Eso es lo que dicen también, sostuve en una entrevista con Gela Huerta que tiene un liderazgo también en el Movimiento de Regeneración Nacional y ella también está señalando que están muy equivocados los morenos si piensan que van a votar por corruptos y criminales nada más porque se metieron a ese partido, o sea la gente no quiere santificar a nadie ya nada más porque esté en Morena el partido de la pureza. Fíjate que uno de los errores que cometió más grande el PRI en su momento cuando lo ha querido hacer bien, digo porque los partidos siempre hacen algo bueno, también no hay que satanizarlo, siempre hay cosas rescatables en el ejercicio del poder, o sea digo hay que decirlo, si hay cosas rescatables como todo, ¿tú eres bueno o malo? Así es. ¿Tú eres bueno o malo? Pues yo me considero bueno. ¿Pero hay quien te considere malo? Ah sí, tengo enemigos. Por eso, pero quién es totalmente bueno, pero quién tiene la posibilidad de ser totalmente bueno o totalmente malo, ¿no? Pero sí puedes dar demostraciones de eficacia, de eficiencia, de talento, ¿sí me explicó? Una cosa es el chisme, otra cosa es el odio, otra cosa es el rencor, pero los hechos son los que hablan. Claro, entonces somos lo que medimos, decía Einstein, somos lo que medimos. Aquí nada se mide bien, ni la basura se mide bien, la gente como te digo, a ver, ¿qué es calidad de vida, tú sabes?